Sí, sí, sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos cubanos. Desde Colombia mando un saludo fraterno y revolucionario a todos estos colegas que están haciendo frente al COVID-19. Decirles sí a la entrada de médicos cubanos para la atención a esta pandemia. Sí, sí, sí a los médicos cubanos. El mundo dice sí a los médicos cubanos.